Creo que hay una necesidad que tiene que acompañar este proyecto que nos une y en esa necesidad como siempre sale un derecho, ¿no? Y el derecho también es a ser escuchados, es motivar también a la gente a confiar y a creer en algo. Nosotros como artistas populares reflejamos ese pulso y nosotros más que ninguno tenemos la obligación sin en esto tener que hacer un panfleto o algún tipo de declamación que no sea artística. Al contrario, nuestro métier es el arte precisamente, ¿no? Desde la poesía, de la música, del canto, desde la plástica. Son expresiones y que van a traer la posibilidad a mucha gente de ver y escuchar y conocer artistas mucho más de lo que sería el establishment. Digamos, hay un montón de gente que está acompañada en este proyecto con mucho talento y además tenemos muchas cosas para decir y para mostrar que la última década es una década ganada y que vamos por otra o por otras. Es muy importante este frente cultural que se está organizando, especialmente porque de la parte nuestra, como artistas plásticos en general, nuestro trabajo es individual. Entonces, el agruparnos, juntarnos con otros y seguir un camino y sobre todo apoyar el proyecto nacional y popular es muy importante. Quizás los músicos o otros compañeros en otras ramas de artes o en teatro, por el estilo de trabajo, el tipo de trabajo es más fácil al juntarse con otros. Es muy importante que se cree un frente de músicos y también de otras especialidades artísticas que estén en sintonía con una cultura popular auténtica, con una identidad dinámica que se va recreando todo el tiempo y que pueda dejar de ser invisible a los ojos de toda la comunidad. La única manera de hacerlo es entre todos y también buscando la autoexigencia, el contenido de lo que nos haga interesantes para el público, para el ente receptor de nuestra obra. Bueno, la importancia de un frente de cultura es justamente eso, reivindicar las distintas vertientes de la identidad y de la cultura argentina y sobre todo en nuestro caso el aporte que queremos hacer como agrupación afro-yangó es presentar y proponer un poco el lado afrodescendiente que muchas veces ha sido invisibilizado, poder compartir con el resto de la comunidad argentina la influencia del candombe, del tango, de la chacarera, de esos ritmos que tienen una fuerte presencia afro y que muchas veces la historiografía ha invisibilizado. Entonces creemos que en este avance, en este proyecto cultural que tiene que ver con el avance por la igualdad, por una democracia mucho más equitativa, que también estemos representados afrodescendientes y africanos es un elemento fundamental. Y sí, yo creo que uno tiene que estar, tiene que participar, tiene que informarse, tiene que ser parte de esta nueva realidad que por suerte estamos viviendo. Me parece que en los terrenos donde el enemigo trabaja constantemente para desmoralizarnos, para poder someternos, tiene que ver también con la cultura, con la destrucción de nuestra cultura nacional, con la destrucción de nuestra cultura popular, con invisibilizar todo lo que es nuestro y poner en realce lo que es ajeno. Me parece que es fundamental que nosotros recuperemos nuestra cultura, sigamos creando, convoquemos a aquellos compañeros que se sienten enraizados en este proyecto popular, que se sienten enraizados en la lucha de nuestro pueblo para construir una sociedad más justa y los convoquemos a ser parte de una política para desarrollar un frente cultural que nos permita revalorizar nuestra propia creación, ponerlo en sintonía, crear lucha de nuestro pueblo y dar la disputa cultural que siempre nos intentan hacer ver, ocultar lo que nos es nuestro. Bueno, yo creo que dentro de la coyuntura política que se está dando hoy en el país, me parece que abordar el tema que tiene que ver con la cultura es más que importante. A mi entender, como trabajador del arte público y del muralismo, e integrante de un colectivo político, Ricardo Carpani, la idea de poder revalorizar la producción artística y cultural de lo que se está tratando ahora en el país es importante tanto en lo que es lo cotidiano como que es a futuro. O sea, la permanencia de toda la producción que se haga a futuro para que las futuras generaciones puedan entender también qué es lo que pasó durante este proyecto político. Bueno, creo que es fundamental. Creo que es fundamental, aunque suene exagerado y grandilocuente, creo que los artistas tenemos que tomar también nuestro poder, el que nos corresponde. Y creo que un frente cultural militante que represente y conecte a los artistas entre sí de una manera transversal, en el sentido de horizontalidad, o sea, sin jerarquía, simplemente con el criterio del compromiso del artista, que el primer compromiso del artista creo que tiene que ser con el arte. Y me parece maravilloso. Por eso estoy acá. Bueno, es sumamente importante porque la cultura es una creación del pueblo que va desde abajo hacia arriba y no desde el artista hacia el pueblo. Es importante rescatar los lugares que pertenecen al pueblo y difundir los nuevos artistas y preservar nuestras músicas tradicionales, nuestras músicas populares, nacionales y populares, que están tan desbastadas por una cultura tan mediática, absolutamente ocupada de cosas que no tienen que ver con la cultura de verdad. No es cierto. Me parece que es fundamental el tema del colectivo cultural, el tema de que todos juntos estemos trabajando para ocupar esos espacios, para ocupar esos espacios tanto de bares, de teatros, como de televisión, que no tenemos tampoco, no tenemos difusión en la televisión. Me parece fundamental. Y aparte porque la cultura es el alma del pueblo. La cultura es fundamental para la identidad de un pueblo. A mí me parece que es fundamental. Primero, para llegar a la gente. Es la forma social y más espontánea de poder acercarnos a los habitantes, y poder difundir desde un lugar artístico, desde un lugar cultural, poder abrir cabezas. Me parece que eso es lo importante, así como todas las agrupaciones. Y trabajar en todos los aspectos, los aspectos sociales, que es lo que nos lleva y sobre todo con el compromiso actual que tenemos en este país con este gobierno. Creo que voy a usar las palabras de Martí para definir la importancia en frente cultural y barajar la idea de que uno de los frentes principales en donde se da batalla es la batalla de las ideas, el terreno de las ideas. Martí decía de pensamientos nos hacen la guerra, ganemos lapos de pensamiento. Me parece que eso también tiene que ver con esta idea de que tenemos que construir una trinchera en el ámbito cultural, tenemos que construir una trinchera en el ámbito donde disputamos el sentido de la sociedad y sobre todas las cosas también la creación que produce esa sociedad en términos artísticos. Y por eso es tan importante que tengamos un frente cultural desde Camisada. El amplio abanico de expresiones culturales fueron todos interpelados por este tiempo y todos están dispuestos a poner el cuerpo. No estamos descubriendo la pólvora, es algo que está en el aire, que todos queremos impulsar y como la presidenta nos lo pidió, tenemos que trabajar unidos y organizados. Y bueno, este frente va en esa línea, de poder unirnos y organizarnos en la construcción y la profundización de este proyecto nacional. Definitivamente cualquier actividad que esté vinculada a la convocatoria de diferentes personalidades y movimientos, y en este caso en particular movimientos políticos, decía que cualquier actividad que esté vinculada a agruparlos y a tratar de encontrar puntos de coincidencia y formas de acción en coincidencia, siempre es bienvenida. De todos modos, creo que este tipo de actividades también le sirven a los creadores para no sentirse tan solos y saber que la militancia también está junto con ellos. Bueno, a mí me parece fundamental porque en este momento político de la Argentina la batalla cultural es lo más importante, no es una cosa más. Muchas veces se habla de economía o de temas que son imprescindibles de arreglar, cuestionar, pero la batalla cultural y un frente cultural es lo más importante porque estamos todos colonizados culturalmente en un marco de capitalismo, entonces necesitamos imponernos con una cultura que es única, como este movimiento y como este momento político de la Argentina que es único. En primer lugar, que el debate profundo que tenemos que dar en este tiempo histórico y único que estamos viviendo en la Argentina es el de la cultura. Y todos estos colectivos que están reunidos hoy aquí vienen trabajando en ese terreno con una experiencia extraordinaria en cada caso y construyendo los espacios y sosteniendo los espacios en forma, te diría, separados, digamos, en los distintos grupos trabajando en lo mismo, pero en forma separada. La idea de este frente es justamente juntar todos esos esfuerzos, toda esa realidad, todas esas políticas que ya vienen desarrollándose, toda esa militancia, toda esa convicción, los ideales, todos esos sueños, más las herramientas que nos ha dado este modelo, como la ley de medios, como la ley de la música, por ejemplo, que tanto bien le va a hacer a la música popular, como la ley del cine que ya existía y que tanto bien le hizo al cine, como la ley del teatro, que también le hace tanto bien al teatro, sobre todo al teatro independiente, y también la del libro que está ahí, que es un proyecto, pero que a la larga ojalá salga, porque contribuye justamente a sostener, son herramientas que sirven para eso, para sostener y abrir más espacios, espacios contundentes, en donde los protagonistas seamos nosotros, vayan nuestros proyectos a ser escuchados y logramos que sea visible toda esta Argentina profunda, tremenda, con toda esta diversidad cultural extraordinaria, riquísima, y que salga eso a la luz. Y me parece que este es un momento, nada es casual, me parece que por eso en este punto nos encontramos, y también por eso me parece que hay un montón de artistas muy conocidos que han apoyado, por ejemplo, en el caso de Petejo, de María María Gómez, de Raúl Tarnota, María no, hoy no pudo estar porque está con una tremenda gripe, pero digo, todos los compañeros que han apoyado, que son referentes ya, en el campo de la música, también los actores, y si sumamos a los escritores y seguimos sumando a toda la gente necesaria, me parece que vamos a terminar de construir este colectivo, en donde nos sentiremos representados, y donde seremos nosotros mismos los protagonistas, queremos a proponer proyectos para desarrollar nuestra cultura, en toda su diversidad. Yo creo que esto es muy importante, es un puntapié inicial muy importante, la constitución de este frente. ¡Vamos caminando!